Buenos días, el día de hoy quería hacer un video un poco diferente Les quiero mostrar lo que tengo en mi nevera Les quiero mostrar el mercado que compro regularmente, lo que consumo Creo que no he visto muchos videos de ASMR así Pero a mi me parece especialmente interesante saber si ustedes consumen cosas parecidas Si las cosas son empacadas de la misma forma Entonces voy a empezar mostrándoles mi nevera Mi nevera es muy pequeña, termina aquí Es una nevera pues es del apartamento Entonces este apartamento fue hecho para una o dos personas Entonces la nevera es muy pequeña Tengo el congelador acá abajo Que no se puede ver muy bien a la cámara Voy a mover la cámara Este es el congelador Creo que no les voy a mostrar el congelador Porque es muy difícil sacar cositas de aquí Pero tiene sus diferentes contenedores Y en el congelador es donde empaco toda mi carne Yo compro carne de res, carne de cerdo, pollo Y también tengo unos vegetales congelados Porque no tengo suficiente espacio para meter vegetales aquí Voy a empezar Ojalá lo puedan ver bien No es muy interesante que digamos porque es una nevera muy pequeña Pero acá encima tengo todas las leches y los refrescos También tengo unos tomates Acá tengo huevos Y acá abajito son las cosas para las ensaladas Para los snacks Les voy a mostrar un poco más cerca Esta es la leche que yo compro Se llama leche de almendras A mí me encanta la leche de almendras Yo soy intolerante a la lactosa Entonces esta leche es mi preferida Tiene un sabor muy rico A mí me gusta original Sin ningún sabor Me parece que sabe muy rica con el café También me gusta hacer avena Y le echo esto a mi avena Y queda delicioso Como ven tengo tres tarros de leche de almendras atrás Esto es porque nosotros compramos nuestra leche de almendras En otro estado Lo compramos en New Jersey Yo vivo en Manhattan Acá el estándar de vida es muy caro Entonces por ejemplo Esta leche de almendras En una tienda aquí Valdría unos 6 dólares Esta misma leche en New Jersey Que queda por ahí a 20 minutos en carro Vale unos 50 Vale un dólar con 50 centavos Es una diferencia muy grande Solo salgo a mercar una vez al mes Y de vez en cuando para comprar cositas Me gusta comprar mi leche de almendras En paquete grande Para tener suficiente Este tarro me dura por ahí semana y media Entonces me sirve muy bien Bueno voy a seguir con el jugo de naranja Que no es muy especial que digamos El jugo de naranja viene en una botella muy clásica No sé si esto es en todos los países Que viene embotellado así Así A mi me gusta el jugo de naranja con pulpa Entonces dice High pulp Simply orange Ese es mi favorito Me lo estoy tomando en este momento Sabe muy rico Y también creo que Bueno tiene mucho azúcar a la misma vez Pero normalmente este es el que tiene menos azúcar De todas las marcas que venden aquí Tiene 23 gramos de azúcar Bueno Acá tenemos la leche Solo podemos comprar medio galón de leche Para que pueda caber bien en la nevera Pero lo que me parece muy interesante Es que yo sé que en Colombia Nosotros compramos la leche en bolsa Entonces se compra la bolsita de leche Y se pone en un contenedor plástico Y acá en Estados Unidos no se encuentra nada de líquido en bolsa Siempre se encuentran las cosas así En botella plástica No tengo preferencia Aunque sí prefiero los yogures colombianos que vienen en bolsa Pero quiero saber si en sus países también tienen Contenedores plásticos así gruesos O si también usan bolsas como en Colombia Esta botella de leche Esta yo creo que vale por ahí $1.50 Es la misma historia fuera de Manhattan Es más barato Pero en Manhattan es un poco más caro Entonces compramos esta y esa Pero normalmente esto es solamente para mi novio A él le gusta mucho comer cereal en la mañana Entonces usa mucha leche Bueno Y como ven Tengo esta caja de huevos Acá tengo unos huevos también Y acá encima tengo unos huevos Y eso es porque yo compro mis huevos en un cartón de 60 Entonces me toca separarlos Para poder tener espacio Los huevos obviamente no es nada especial Creo que tenemos los mismos huevos en todos los países Pero acá se encuentra más comúnmente este huevo blanco El huevo café que es mi favorito Es más caro aquí Porque se dice que es más orgánico Yo creo que yo siempre digo que el huevo café sabe mejor Aunque he leído que es una misma cosa Quién sabe Pero bueno Este es el huevo Un cartón de 60 huevos blancos Vale unos 4 dólares con 50 centavos Pero la cosa más interesante Que sí compro Este mismo cartón de 12 huevos que me tocó comprar acá en Manhattan en una tienda que queda bajito Valió 4 dólares Entonces esa es la diferencia que puedo comprar 60 huevos en otro estado Y quedan al mismo precio que 12 huevos aquí en Manhattan Este es mi lunch para hoy Me estoy acostumbrando a preparar mi almuerzo la noche anterior De todas maneras he pasado por unas semanas que no me está dando mucha hambre Entonces me hice una ensalada Tengo tomaticos Espinaca También me estoy acostumbrando a echarle nueces Y frutas secas a mi ensalada Le he hecho cerezas secas Y suena un poco raro Pero me parece que sabe muy rico Hace que la espinaca y todo lo que comes verde Tenga un sabor mejor Entonces este es mi lunch Les quiero mostrar Este contenedor De tomates Otra vez Nosotros en Estados Unidos usamos mucho el plástico en contenedor grande Es un poco exagerado Pero a la misma vez es un diseño interesante De acá se sacan los tomaticos Y esto es un snack muy rico Como ven le he hecho esta mi ensalada Pero también me gusta comer así De la caja Es súper súper rico Voy a seguir con estas salsas que usamos para la pasta Yo no soy una fan de pasta Yo no soy una fan de pasta muy grande Pero James come pasta casi todos los días Entonces compramos salsa marinera Que es salsa de tomate y alpaca Esta salsa es rica Obviamente se puede hacer en casa Con tomates Cebolla Ajo Es muy fácil de hacer Pero obvio esto es más rápido Solo hay que calentarlo Y sabe muy rica Y sabe muy rica con los espaguetis También tenemos salsa pesto Que quiero que ustedes me digan Si consumen salsa pesto Porque yo no había escuchado de esta salsa Hasta que llegué a Estados Unidos Y no la había probado Hasta por hace tres años creo Para mí no es una salsa Que se usa comúnmente en todos los países Pero quiero saber Si ustedes consumen salsa pesto Tiene alpaca Esa salsa normalmente tiene alpaca Aceite de girasol Papa Aceite de oliva Queso Tiene mucho queso Que por eso tiene un color así Cremoso Y bueno Me parece rica En vez de comérmela con La pasta Yo la consumo Es con pan Y sabe muy rico Bueno Vamos a seguir con mi chocur Yo como soy intolerante A la lactosa No debería consumir tanto yogur Pero siento que el yogur griego Plano Sin ningún sabor Me cae más o menos bien A mí me gusta mezclar esto con mi avena Yo hago lo que se dice en inglés Es overnight oats Que es avena un poco seca Que se deja remojar toda la noche En yogur y un poco de leche Y también se le echa frutas Y como está reposando por tanto tiempo La avena se queda toda blandita Queda con un sabor muy rico Entonces yo uso mi yogur principalmente para eso Aunque hay veces también me gusta Comérmelo con granola Así normal Este es mi favorito Y también este yogur vale unos Hay unos 3 dólares Esta es la marca más barata que puedo encontrar Hay unos yogures así Yogur griego plano Que llegan a valer hasta unos 8 dólares Con este mismo tamaño Entonces en serio depende de lo que compras De la marca que compras Pero normalmente a mí me gusta comprar Yogur si es solamente un ingrediente Por ejemplo si es solamente yogur plano A mí no me importa qué marca es Normalmente va a saber igual Y estos son los yogures que come James Estos yogures aunque son de Activia Que supuestamente son buenos para tu digestión A mí no me caen muy bien Pero él consume normalmente El de Peach El de Durazno Y también consume estos Que son estos y son muy ricos Es de mango y crema Pero vienen así Y no la verdad que no sé muy bien El precio de estos Estos lo compramos en Trader Joe's Que es la tienda que tenemos más cercana Y es más barata Creo que un paquete De 8 de estos yogures Vale unos 4 dólares Entonces es más barático Quiero seguir mostrándoles Los vegetales que usamos Y las cosas que usamos para las ensaladas Como no tenemos espacio Nos tocó cortar Y se me abrió Bueno me toca organizar esta nevera La verdad Pero nos tocó cortar nuestra lechuga En mitad Porque es una lechuga muy grande Les voy a mostrar Y normalmente nos toca hacer cositas así Para poder acomodar bien Eso es lo que yo uso para mis ensaladas Se llama Kale Es K-A-L-E No estoy muy segura como se dice en español Si alguien sabe por favor déjeme saber Pero es una de las plantas más nutritivas Que hay Yo normalmente consumo Kale O espinaca La lechuga no me gusta mucho Para consumir Porque no tiene tantos nutrientes Esta me parece que también tiene un sabor Más intenso Que a mi me gusta este sabor que tiene Entonces la prefiero Esta bolsa enorme Me valió unos 4 dólares Creo Acá también tengo mi aspergus Que es mi vegetal favorito No sé por qué es así Pero a mi me encanta El sabor del aspergus Les voy a mostrar Bueno Se ve así Tiene un sabor delicioso Son muy fáciles de cocinar A mi me gusta A veces meterlos al horno Unos 8 minutos Y quedan muy suaves Son muy ricos Para mezclar con una carne Una comida simple Pero se ve como una comida De alta clase No sé por qué Pero el aspergus Es muy común En los restaurantes caros Este paquete Me valió 2 dólares Entonces me parece que vale la pena Normalmente tenemos La cebolla de rama A mi me gusta hacer Huevo revuelto con cebolla Me parece muy rico Tenemos las zanahorias Que pues creo que esto ya es más común Son zanahorias normales Las venden en paquetes Es un paquete que es medido por libras Una libra de zanahorias Bueno también tenemos Normal la cebolla Y a mi me gusta comprar Champiñones Que no sé si Pues yo creo que los champiñones Son comunes en todas partes Estos ya se me están poniendo Un poquito viejos Los tengo que consumir Creo que hoy me voy a hacer Un huevo con champiñones Pero me parecen muy ricos También le he hecho champiñones Para la pizza Y me parece que Sabe muy muy rico Y aquí abajo Es a donde guardo Todas las carnes frías Y los quesos Les voy a mostrar rapidito A mi me encanta el tocino Yo he tratado de ser vegetariana Pero el tocino es mi cosa favorita Me encanta Tiene mucha grasa Pero ya uno es capaz Yo sé que a mi me gusta el tocino Entonces si lo voy a consumir Trato de consumir otras cosas Que no tengan tantas Tantas grasas De mismo día Pero normalmente Como tocino al menos Una vez a la semana Acá también tenemos Aunque soy El torrente a la lactosa No soy capaz de controlarme Hay veces Yo trato de no consumir queso Todos los días Pero digo que por ahí Cada tres días Me vas a encontrar Comiendo queso con pan O le echo queso A muchas cosas La verdad Pero trato de hacerlo Al menos Una vez a la semana Porque no sé Obviamente no me siento muy bien Cuando consumo queso Pero mi favorito Siempre va a ser El mozzarella Este paquete de mozzarella Es grandecito A mi me parece muy interesante Hablar sobre queso Porque acá en Estados Unidos Creo que Normalizamos el uso de queso Tanto que El mozzarella es barato Aquí En Colombia Cada vez que voy a comprar mozzarella Me sorprende el precio que veo O no sé si es que Cuando yo me refiero a Colombia Me refiero más como a Santa Fe de Antioquia Allá el mozzarella es caro No sé si en sus países también es Pero acá Este paquete No estoy muy segura Pero quiero decir que valió Unos tres dólares Y Bueno También consumimos Brie Que es un queso Más común en Francia Se dice Brie Brie Es muy rico Es muy suave Tiene muchos sabores Si a ustedes les interesa Leer un poco sobre el Brie Es queso viejo Es queso que tiene Mold No sé cómo explicarlo muy bien Pero les recomiendo Leer un poco sobre este queso Tiene un sabor muy delicioso Bueno También tengo Boursin Que también es muy común en Francia Pero me parece súper rico Para comer con galletas O pan Es un queso Es como un queso crema Con ajo Con perejil Con varias cositas Que hacen que tenga un sabor muy único Muy delicioso Y también tengo esto Todo este mercado que ven Lo compramos Hace tres días Y esto Estoy súper emocionada Para comerme estas galletas Esto es una Masa Con chocolate Que una misma Puede moldear sus galletas Y uno puede hacer Cualquier cantidad Como quiera Creo que esto Lo voy a hacer Este fin de semana Y bueno Creo que Eso es todo Lo que tengo en mi nevera Acá guardamos Nuestra agua Y me gusta Congelar la agua En una botella Me gusta este sonido A mi normalmente No me gusta mucho El tapping Pero este sonido Me parece que suena muy bien Bueno entonces La agua También tenemos Nuestra salsa barbecue A mi me encanta Poner la salsa barbecue A las alitas A las costillas Es un sabor Súper delicioso Me encanta Y acá tenemos Barbecue Sauce De Sweet Baby Ray's Este tarro Ya está que se termina Entonces me va a tocar Comprar uno nuevo Y normal Tenemos La salsa de tomate Y pues si Como ven mi nevera Es muy pequeña Pero solo somos dos personas Que consumimos comida La mayoría La mayoría de las cosas Que ves acá arriba Se consumen Entre tres semanas Estos vegetales Se consumen por ahí En dos semanas Y uno va roteando Las comidas así Yo normalmente consumo Como ven mucha verdura Y mucha carne Entonces Aunque es un tamaño Pequeño Para una nevera Me sirve bien Porque yo no consumo Mucha variedad De comida Entonces si Quiero saber Lo que ustedes piensan Sobre las comidas Que yo consumo Quiero saber Si ustedes Tienen Estas mismas Marcas Si usan Los mismos Contenedores Y bueno Eso es todo Por mi video De hoy Ojalá les haya gustado Nos veo pronto Bien